10, 9, gente, 7, eh, 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 cuidado, ahora, 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 estamos al toque, gente, estamos al toque, estamos al toque, voy a perder la partida, estamos al toque, 2, 1 Hola Toshi A ti Amanin Hola Yuka Gente, ¿sabéis qué es la Yuka? Marcos, ¿eres tú? ¿Por qué me estoy peleando, Manin? No, no, dime que no, muchas gracias, Marcos ¿Sabéis qué es Yuka, gente? La Ruka sí, pues la Yuka es lo mismo Mi polla con peluca, yes A ver, la parte 2, tío La parte 2 del Legend Festival Ha sido una lástima que el banner Haya sido semejante mierda, la verdad Las cosas yo creo que tienen que ser dichas Y se están diciendo Ahí yo creo que absolutamente nadie Sean más o menos fan Me puede llevar la contraria El banner Ha sido Un downgrade espectacular Esta celebración Podría haber sido mejor que el aniversario Si no hubiesen sacado ese banner La verdad es que con Ultra Instinto se lo han sacado, ¿eh, gente? En plan, ha estado muy guapo Yo creo que de los mejores release en mucho tiempo Sigo sin encontrarlo Tan, 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 tan tóxico Dar al por dos No se le puede dar al por dos No se le puede dar al por dos A mí el Yanenba también me parece más tóxico El tema de los counters me parece muy tóxico Hype-pah Dale, dale, dale Dragon Ball Game Battle Hour 2024 Que no se va a streamear Es que qué vergüenza, tío Qué vergüenza, hermano Qué vergüenza, bro No se va a perder esta partida Increíble Y he perdido esta partida, hermano Increíble Perdió contra Marcos, gente Todo mal Lo del Battle Hour este año, gente Vergonzoso Vergonzoso lo del Battle Hour este año, tío Vergonzoso lo del Battle Hour este año, la verdad, eh No podemos decir nada bueno ahí Vamos, vamos, info Thanks for celebrating the Legends Festival Locking Bonus El login es resaca del Legends Festival Bien Bien Bueno, buenos premios Buenos premios, buenos premios Buenos premios The Power está bien ¡Guel Tournament! Ah, vale Me quedé loco Digo, ¿cómo? Bien, sí, me acuerdo Me acuerdo de esta season Otra de tres semanas Otra de tres semanas Collecting 10 de estos tickets Para participar en el evento Como el título Para participar en el evento De todas las todas Even if you don't normally do rating matches We hope you'll give it a try As not only can winners on limited time messages And a special title Those two players in the highest ranks will also get trophies Vale, vale Bueno, esto está guay, ¿no? Las cartitas estas me gustan A new adventure, a new battle A new adventure, a new battle Evento está llegando Justo como el film Strike Back Y Vamos a ir a una aventura mística Este es un evento donde cada stage Requiere que te despliegue A específicos personajes A una cierta hora de limitación Estoy tapando al Vegetta Baby, gente Ahí Bueno, te piden estos personajes Con Limit Break Así que ya tienen excusa Para ponértelos en el banner Vale, vale Evento permanente Bien, me gusta eso ¡Ojo! ¡Omega Shenron! Bueno, nada, sorpresa No, ¿no? Vale, pues el personaje será rojo Entonces Entonces El Goku El Goku Genkidama Y tal Va a ser rojo Debería de ser rojo, ¿no? Siempre hacen lo del Zenkai Bench Reemplaza pan A ver qué tal está El Omega Shenron este Yo creo que va a ser Super Bench Esto debería llegar mañana, ¿no? También Que no pone fecha Vale, va Hostias Esto tiene que durar 22 minutos 23 Y lo van a revelar En el minuto 9 Zoner Muchas gracias por la suscripción, jefe Bajo volumen Bajo volumen, gente El copy, ya sabéis Lo siento mucho Sé que os gusta mucho el opening Vale No hay sorpresita El Goku, no, gente Qué lástima Que lo hayan revelado todo, ¿no? Tan bestia Mira Ojo El Trunks Trunks con Giru Gente O solo Trunks O solo Trunks Bien ahí Es extreme este, ¿no? Es extreme, fijo Ahí está Van Trunks y Giru, gente No Omega Shenron con Firmed, gente Omega Shenron con Firmed El azul era por la bandana del Trunks Tío Soy Mongolín, bro ¿Cómo no hemos caído por eso, bro? ¿Cómo no hemos caído en eso, tío? Está guapo el personaje, eh El azul de las gotas, gente Era literalmente por eso Qué guapo el Goku, eh Hostia, el Tayoken Qué guapo Dale ¿Y la ulti? ¿Y el Vegeta no va a aparecer en nada? No me lo creo Qué guapo el arte, loco Qué guapo el arte, manín Vamos, va Venga, va, va, va ¿Y dónde está el Vegeta, tío? ¿Va a ser solo Goku? No mejor, ¿no? No, no va a ser solo Goku, ¿no? No va a ser solo Goku, ¿verdad? ¡Eh, qué guapo esto! ¡Wow! Sale el Shenron, manín Ya está Me da igual que no saca el Vegeta Sale el Shenron Me la pela Vale, vale, vale Vale Mira, está guapa la imagen, eh Esto será el arte alternativo, creo, ¿no? Vale, está guapo Está guapo, está guapo Pangiru y Trunks, gente Lo vimos Lo vimos Lo vimos, no Omega Shenron La pista del Giru, gente La gente, voy a insistir Era algo que estaba cantaísimo Pero la gente quería ahí ver una Omega Shenron porque patata Estamos muy seguros de que todo el mundo tiene altas expectativas para este Goku Así que ha sido muy difícil decidir cuándo finalmente implementar este personaje en Legends Con el comienzo del año nuevo y el comienzo de la campaña de la GT Saga Esto realmente parece el momento correcto Creo que las habilidades van a vivir a todas las expectativas Así que, vamos a hacer lo mismo Vamos a empezar con esto Tiene como Hostia, tiene dos diferentes K-O screen Está guapo, ¿no? Amarillos Uy, el arte está guapo, gente El arte está guapo Bro, ¿cómo no hemos caído en que el azul que salía en la imagen era por el Trunks, hermano? ¿Cómo no hemos caído en eso, tío? ¿Cómo no hemos caído en eso? Vergüenza, gente Pido perdón Pido perdón a los afectados Decepción por mi parte Nos faltó data No nos faltó nada, tío El pañuelo del Trunks, bro Me defraudaron, lo siento Hostia, pues no lo vi, Broly Está bien el personaje, ¿no? Gente, ¿me dais permiso para ser irónico? ¿Me dais permiso para ser irónico en Twitter, gente? ¿Me dais permiso para ser irónico en Twitter, gente? Vale, gracias Voy a poner que increíble Omega Shenron Brutal el Omega Shenron La verdad Vale, pues pan en Goku Family Literalmente Goku Family Celebración 2 No se puede ser que no se hagan Unfavorable Element Factors En el Dámago Received Por un set periodo So, even against unfavorable elements You'll be able to play the tank role To an extent You generally want to use characters Who have defensive endurance Or revival abilities To handle big attacks Like rising rushes Or ultimate arts But if the enemy's attack color is too high And these abilities will be triggered Even by normal combos Pan's recovery abilities That can lessen the burden Of incoming damage Will make it easier To save characters With endurance Or revival For the large-scale attacks Lastly Regarding support abilities This pan Has a special arts That grants you one Dragon Ball And Returning to standby Will reduce the enemy's Dragon Balls By one Recover Pan's key And Draw an arts card Furthermore When Pan is knocked out Allies will recover health And receive buffs To inflict damage And key recovery speed So Although Pan is strongest In the early phases The durability and support functions Will let you be a threat Right on the end of the fight You can continue We have Legend Limited Goku Not ready to die again just yet This is it Well Esto es lo mejor Esto es lo mejor En cuanto a animaciones Me flipa Cada vez que aparece Shenron Me parece God Qué guapo el arte En Dragon Ball GT Es finalmente aquí En Legends Usando las habilidades de Goku Y las habilidades de Goku Y las habilidades de Ultimate Lo guapo el arte Manín Lo guapo Lo guapo Goku es un tipo de defensa Y un elemento blu GT, Sun Family y Saiyan Son Family Saiyan Kids Y GT Y la Z-Ability 3 Targa Tag GT Tag Son Family Ojo Es support Es support Gente Es support 20% de daño Para el tag GT Más 20% de daño Infligido Por cada aliado De GT Hostia es verdad Que Typing hemos dicho Que ese es azul ¿Verdad? Azul Azul era ¿Verdad? Estoy yo flipando Bueno Lógico Antes lo hemos hablado No, hemos dicho Es que puede ser también azul Es que no Si Todos estos personajes Tienen que tener zombies Si no Full abilities Not shown O sea que tendrá Alguna cosita más Más 100% de daño Reducción de un 70 Todo es incancelable Velocidad de drop de carta Más uno También Es que todo eso Ya son básicos Tío Del juego Al final Lo que tienen que promocionar También es el Zenkai Del Gogeta Del Gogeta Super Saiyan 4 Estarán el banner Está bien Está bien pensado El Unique Gauche Cada vez que un aliado Utiliza una carta de Estreco Blast Cada vez que un aliado Usa una carta de Estreco de Blast O sea que él No la sube Claro Y ahora cuando tienes El Gauche Full Las cartas Hacen diferentes efectos Está bien Está bien Hay que llenar el Gauche Lo antes posible O sea que hay que pegar Lo máximo posible Con los aliados No es tan pocha Las animaciones Cabrón Mira está muy guapo El Kame Tío Mira mira Le tiembla hasta la mano Y la cara Tío Muy bien Que dicen No es tan pocha Las animaciones Están muy guapos ¿No creéis Que todos los personajes Deberían de tener Siempre ya Dos Ultis Está guapo el Shenron De verdad Es lo que más me gusta Yo creo que el mínimo Tendrían que ser dos Es como la original La canción de Dragon Ball GT Vale Esto ya está llegando a su fin ¿Eh gente? En el juego Por un tiempo limitado Está llegando a su fin Está muy guapo La verdad El personaje está muy guapo Otro banner Otro banner El día 31 bro Otro banner El LF Mejor LF Que no un Ultra Vale 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 pues entonces El Omega Shenron Ya está En plan Uno más uno Dos ¿No? Lo iniciaron en el Vale Yo creo que Yo creo que Yo creo que Yo creo que Baby viajata Debería ser El personaje La verdad